El amor está en el aire. Historias clásicas, romances intensos, amores largos, otros incomprendidos, amores inolvidables que traspasan fronteras y pantallas. Estas son las películas más inspiradoras del cine. Pero antes, suscríbete. Twilight o Crepúsculo. Deersey Dancing. Pretty Woman o Mujer Bonita. Tres metros sobre el cielo. Siempre el mismo día. Love Actually o Realmente Amor. Orgullo y Prejuicio. Bajo la misma estrella. Un amor para recordar. Diario de una pasión. Y es ahí, justo en ese momento, cuando te das cuenta de que las cosas solo ocurren una vez. ¿Cuál te recuerda tu historia de amor? Deja tu comentario y suscríbete.